El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico contra almirante Paulo Guevara dio nuevos detalles del accidente ocurrido en zona rural del Bajo Baudó, donde falleció una niña de seis años y su mamá resultó herida. Es un hecho que atenta contra las comunidades indígenas y específicamente con una menor de seis años de edad que estaba en la quebrada de Barí, el Virudó Chocó, que es una comunidad indígena, la embera. La niña encuentra un artefacto con apariencia de balón, aparentemente está abandonado y empieza a manipularlo, empieza a limpiarlo, le llama la atención algo que ve adentro, trata de extraerlo, finalmente como no lo consigue lo lanza hacia el suelo y en ese momento desafortunadamente explota el artefacto explosivo y asesinando a la niña de manera instantánea. La Armada Nacional, lógicamente, colocó la demanda, la denuncia de la Fiscalía General en Ismina, Chocó y quiero hacer referencia a que este es un área de injerencia del ELN, el Frente Resistencia Cimarron. Hemos evidenciado la participación directa de miembros de las comunidades indígenas dentro de las filas del ELN, pero lo más preocupante es la gran cantidad de niños que hay en medio de esta organización criminal. Pero en un comunicado, el máximo jefe del ELN, Pablo Beltrán, desmintió esta versión donde acusan a este grupo guerrillero de ser los autores del artefacto explosivo en el Bajo Baudón. Ayer el gobierno de Santos acusó al Ejército de Liberación Nacional de actuar contra la población indígena de Piruló. Esto no es nuestra conducta y el pueblo del Chocó ha causado. Por ello, pedimos a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja que investiguen estos hechos e informen a la opinión la verdad sobre lo ocurrido. La alerta del hecho violento la dio el personero del Bajo Baudón, donde también solicitó apoyo para trasladar a la madre de la pequeña hasta la cabecera municipal en Pizarro.